Ayer Morena presentó una denuncia ante el Instituto Electoral del Estado de México. Le mostramos aquí la imagen, la pieza, contra la periodista Alejandra del Moral por la propaganda de su imagen en cientos de anuncios espectaculares en todo el Estado. Reclama Morena actos adelantados de campaña y excedente en el tope del presupuesto. Pero, en contraparte, pues se sigue promoviendo la imagen de la morenista Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Los anuncios que pusieron diputados morenistas con la imagen de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, corcholata de Morena rumbo a la elección presidencial en 2024, continúan exhibidos pese a que dijeron que serían retirados para evitar sanciones del INE y reclamos de la oposición. Hicimos un recorrido por varios estados gobernados por Morena. En La Paz, Baja California Sur, aunque ya no encontramos anuncios espectaculares, sí hay bardas y lonas con la leyenda para que siga la transformación es Claudia. En Tlaxcala, también hay bardas pintadas con el mensaje Todos con Claudia. En Zacatecas, hay pintas como esta, en un edificio junto a una vialidad primaria, con la imagen de Claudia Sheinbaum, con el texto La corcholata favorita de Zacatecas. Lo mismo ocurre en otros estados como Michoacán, donde las bardas con la leyenda es Claudia continúan. Y en Chiapas, la leyenda que aparece es Claudia Sí. Pero también encontramos bardas apoyando el nombre de la jefa de gobierno, usando los colores de Morena en estados gobernados por la oposición, como estos en Toluca, Estado de México, gobernado por el PRI y que tendrá elecciones este año. Lo mismo que en Coahuila, otro de los bastiones del PRI, que tendrá elecciones el 4 de junio. En Querétaro, Estado gobernado por el PAN, también hay espectaculares con la silueta de la jefa de gobierno. Al igual que en Guanajuato, donde el panista Diego Sinue Rodríguez es el gobernador, y hay bardas con la leyenda, para que siga la transformación, es Claudia. Azucena a las 10.